¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Date cuenta Ecuador, Quito amaneció con un nuevo alcalde. El día de ayer la Corte Constitucional determinó que no va más Yunda y la plaquita que en su momento estaba en el basurero, la de Santiago Guarderas, la sacaron, le limpiaron el polvo y la pusieron en el escritorio. Santiago Guarderas hoy dio su discurso y lo recibieron con bombos y platillos. Parece ser que Guillermo Lazo ya devolvió el favor a los quiteños, a las castas más altas, a los ciudadanos más honorables, como le habían dicho, más nobles, y le devolvió la alcaldía a un representante que según ellos sí está a la altura de las clases sociales quiteñas. Bienvenidos a este nuevo video, si no lo has hecho mi querido amigo te invito a que te suscribas, ayúdame con tu suscripción, las notificaciones con la campanita, activala, déjame un like y comenta este video porque si vienen todos los detalles a continuación. Ahí tenemos, Santiago Guarderas, estaba su placa en el basurero, la recuperaron no sé cómo, la limpiaron, le pusieron un poquito de perfume para que no apeste y la devolvieron al lugar pues ahora que la Corte Constitucional pues le indica que vuelva al escritorio. Sin embargo, la de Jorge Yunda, estando en el escritorio, nada más y nada menos que vuelve pues al basurero. Ahora sí, sin marcha atrás. La Corte Constitucional decidió que las dos sentencias a favor de Jorge Yunda sobre su remoción pues vulneraron derechos constitucionales y por ende en la sesión de este miércoles de la Corte se incluyó el tratamiento de la acción extraordinaria de protección que presentaron los ediles Santiago Guarderas y Mónica Sandoval. Guarderas presentó ese recurso porque consideró que las sentencias de María Belén Domínguez y de la Corte Provincial de Pichincha sobre la acción de protección a favor de Yunda bulderán derechos. Como medida de reparación, la Corte Constitucional dejó sin efecto ambas sentencias y puso una nueva. En un comunicado, Guarderas señaló que este jueves 30 de septiembre reasumirá la alcaldía de Quito y junto con un equipo de profesionales competentes nos dedicaremos a devolver a la ciudad la honestidad, el trabajo y las obras que con todo derecho los vecinos de Quito demandan. Jorge Yunda reaccionó en su cuenta de Twitter y esto fue lo que escribió a continuación. Jorge Yunda le dice a Guarderas y a todos aquellos que se embersignaron en sacarlo y que al final lo consiguieron. Gané las urnas, dice Jorge Yunda. Asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia. Nunca cedí procesos, perdón, principios. Nunca cedí principios y eso me pasó factura. Pero no me arrepiento. Gracias a mis votantes. Seguiré luchando internacionalmente por ustedes. Me voy en paz. Suerte a los que se quedan. Sencillamente Jorge Yunda se cansó y dijo, ¿sabe qué? Ahí les dejo. Tanto quieres la alcaldía. Bueno, toma la alcaldía. Tanto Brit Baca jugó a estar en los dos bandos. Hoy soy de Guarderas, mañana soy de Yunda. Hoy soy de Yunda y mañana de Guarderas. Y total, cualquiera que quede, no importa, porque la siguiente vicealcaldesa de Angas o de Mangas terminó siendo ella, Bates Baca. Y por cierto, va a hablarnos en un video que tenemos a continuación. Porque justamente se le dio el recibimiento con honores y con banda y con todo, con cumbión, un cumbión, para recibir a Guarderas que ya lo estaban esperando para que dé sus primeras palabras. Tenemos todo a continuación. Veamos esto primero. Bueno, ahí estaba un buen grupo de quiteños esperando a Santiago Guarderas. Por otro lado, el concejal Eduardo del Pozo espera la reactivación económica y entregar el método de Quito, que ella es una leyenda urbana. Saben que existe, pero nadie lo ha visto. Así que esto fue lo que dijo Eduardo del Pozo. Escuchemos. Nosotros habíamos ya trabajado antes de que la Corte Provincial retome, le devuelva a la alcaldía, al señor Yunda. Habíamos elaborado una agenda mínima de consenso en donde lo prioritario, por supuesto, es acabar con la pandemia, la reactivación económica, el metro de nuestra ciudad, entre otras cosas. Y, por supuesto, eso significa deshacerse de funcionarios que tengan indicios claros de corrupción, por supuesto que también. Y aquí eso significa que todos tendremos que poner el hombro, empujar y apoyar al nuevo alcalde, lo que no significa tampoco de ninguna manera dejarle y entregarle un cheque en blanco, por supuesto que no. Significa que también nosotros nos comprometemos a apoyar y a fiscalizar también, porque esa es parte indispensable del correcto desarrollo de una ciudad, porque esa fiscalización ayuda incluso al alcalde a ver qué es lo que está sucediendo en toda la inmensa corporación municipal. Son 42 instituciones que requieren el empuje de todos para que salgan adelante, incluido el de fiscalización de los concejales. Y mucho más si la fiscalización va acompañada de quien realmente me guste que sea el alcalde, pues igual, Guarderas se metió por la ventana, fingió ser el mejor amigo, el casi Robin, de Jorge Yunda, y al final le terminó clavando el cuchillo por la espalda. Ahora, Brit Baca, vicealcaldesa indiscutible de Quito, sea Guarderas o sea Yunda, ella era la vicealcaldesa porque el ajedrez político le jugó a favor. Vamos a ver a continuación. La sentencia es muy clara en el punto 171, donde dice que el proceso de remoción se ratifica, la decisión que tomó el Consejo, se ratifica lo actuado por el Tribunal Contextioso Electoral también, y lo que hay es que darle viabilidad a lo que ya veníamos de hacer. ¿Y todo lo que se ha decidido en este tiempo? ¿Tiene que ser evaluado? ¿Va a revisarse? ¿Tiene que ser sujeto a evaluación? No necesariamente, mire que hay barrios, hay un montón de cosas que se han hecho, y lo que se necesita es que vaya a una evaluación, que entre a un examen especial de Contraloría y determine cómo está eso, si está bien, y si es que no está, que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas, y de no ser el caso penales también. Se habla también de lo del presupuesto que no se ha ejecutado, se comentaba que era un 36% de las penas que se había ejecutado en este tiempo. ¿Qué va a pasar con este tiempo que queda? ¿En qué se va a priorizar justamente el presupuesto? ¿Cuál va a ser la urgencia para aquí? Mira, como les decía, la reactivación económica es vital, y la única forma para reactivar la economía es a través de la obra pública. ¿Qué es lo que necesita la ciudad y qué es lo que necesita el Distrito Metropolitano de Quito? Es ampliar la cobertura en educación, porque eso es una real reactivación económica. Ahorita, si se construye el Colegio de Amaguaña, se construye el Colegio del Nuevo Bicentenario, se construye los Cabrats, dos hospitales veterinarios, uno en el norte y uno en el sur, se construye el Terminal del Norte, porque es indigno el Terminal Terrestre del Norte que tiene la capital de los ecuatorianos, por favor. Solo en esas cuatro obras estamos alrededor de más de 1.000 a 1.500 plazas de empleo directas, sin contar las indirectas, ¿sí? Y después los colegios, a la larga, vamos a dar, va a haber capacidad para más de 2.000 estudiantes, habrá más plazas de empleo para los docentes, para enfermeras, para bares, para los recorridos, y no es solamente para ahorita, sino es proyectado futuro. Bueno, según el plan que tiene Brit Vaca, puede tener razón. Ahora, ¿la predisposición política de guarderas le terminará dando visión para poder ejecutarlo? Porque no creo, estamos en unos tiempos donde la política es tan mezquina, como siempre, pero ahora en formas más descaradas. No creo que guarderas quiera dejar proyectos para que el siguiente alcalde los termine, y que el otro se lleve las rosas, y que no se las lleve el mismo guarderas. Surgen varias preguntas. Por ejemplo, si guarderas, que ya falta poquísimo, la verdad, dice solamente se ejecutó el 16% del plan de gobierno de este presupuesto. Bueno, no se ha hecho realmente nada, además de que cayó la pandemia. Sin embargo, guarderas será candidato a la alcaldía en el siguiente periodo para buscar una reelección. A lo mejor por ahí puede estar tomando algo de iniciativa, pero es, como vuelvo y le repito, por cuestiones personales. Ahora, no se escucha muy bien, hay mucho eco, pero él dice que tiene que presentar su plan de gobierno. Ahora sí, con sus ejes de acción y todo lo demás, pero que necesita tiempo, porque primero tiene que evaluar en qué condiciones queda la alcaldía con Yunda. Y según eso, podemos empezar a hacer algo. Ahora, esto sí fue lo que dijo en sus primeras declaraciones, ya al asumir la alcaldía de Quito. Como ustedes han visto, hay mucha gente que confundió debilidad con respeto, fuerza con dignidad. Yo he sido, como toda mi vida, un hombre respetuoso de las leyes y del derecho. Y ahora la justicia constitucional así lo ha determinado. Un fallo contundente, claro, de nueve jueces prestigiosos juristas constitucionalistas que han reconocido la vulneración de los derechos en la sentencia expedida por la Corte Provincial y por la jueza de primera instancia y han desechado la acción de protección. Esto se lo toma con la seriedad. Ahora, lo que tenemos que hacer quiteñas, quiteños y quienes habitamos en el distrito metropolitano de Quito es virar esta página oscura y triste de la capital y comenzar a trabajar. Seguro que fueron jueces competentes y jueces realmente objetivos porque parece que se van a ser esos mismos jueces de la Corte Constitucional, van a ser usados para otra cosita que va desde más arriba, el gobierno nacional. Así que, sorpresas, dará muchas este Corte Constitucional. Siguiente video. Tras asumir como alcalde, expediré Código de Ética. Y luego de eso, lo que expediré es el Código de Ética porque tal como lo hizo el gran ejemplo que le hizo el gobierno nacional, estamos firmando un Código de Ética para que todos los funcionarios actúen con la honorabilidad, la dignidad que una gestión municipal lo requiere. Necesitamos trabajar con gente honesta. Quito quiere transparencia. Quito quiere honestidad. Y por eso vamos a trabajar por un Quito digno. La electora electoral está cometida y nosotros vamos a seguir. Nosotros no planteamos simplemente especulando. Lo hacemos fundamentado como lo hicimos con la acción electoral de protección. Aquí hay una elección electoral que tiene que ser sancionada. Y para eso estamos aquí presentes, para demostrarle al tribunal que además tenía la obligación de hacer valer sus decisiones. Y eso vamos a probar. En pocas palabras, Guardera se la tenía guardadita. Él decía que le criticaban por ser muy paciente. Él demuestra respeto a los procesos. Y efectivamente, esperó el mejor momento para meterse por la ventana de la alcaldía, proclamarse alcalde y hasta por último, dejarlo en bandeja de plata Jorge Ayunda a las autoridades. Hasta una siguiente emisión de Datecuente Ecuador. No te olvides, ayúdame con tu suscripción. Yo sé que lo vas a hacer. Y tu like y tu comentario, que es importante tu opinión en este noticiero. Nos vemos hasta el siguiente programa. No olvides de revisar también 5 Corbatas, que hay mucha información. ¡Gracias! ¡Gracias!